que iban a ir y hasta el momento no nos han dicho nada, pero entonces ya fue Profepa. ¿Y qué fue lo que encontró? Pues pusieron ahí clausura donde estaban sacando el tepetado. Pues ahorita la gente que no le gusta ya fue y ya lo arrumbó por ahí el papel. Y siguen leyendo, siguen costando de ley. Y pedimos también a Profepa que tenga más atención, que ya nos sigan destruyendo el medio ambiental. Porque lo están destruyendo muy feo. Entonces sí, pedimos también que nos ponga más atención. Ya le tiraron su papel por ahí. Pedimos que investigue quién es esa persona porque ese papel no es un vaquero. Ese papel pesa por la ley. Es federal, es un delito federal quitarlo. Sí, es federal. Entonces, ¿en qué problema se está metiendo el que lo quitó? Entonces Profepa les dijo que a ustedes que Posadas era el responsable de esa tala. Ahí puso un papel, lo están señalando Posadas, responsable, lo puso Profepa. Sí. Un papel. ¿Y cuándo fue esa clausura, don Emiliano? Platíqueme. ¿Cuándo fue Profepa? ¿Cuándo estuvimos ahí? A los ocho días que hizo Rueda de Prensa, a los ocho días, fue Proepa y canceló. Pero antes, quitaron la máquina dos días antes. Ya no estuvieron realizando porque ya. Yo creo que se dieron cuenta que hicimos la Rueda de Prensa, los medios de comunicación, y pues fueron y quitaron la máquina antes. Ajá. Ese es.